Nadie nació pa' ser un preso, que cierren el congreso Y tapen la cerradura con cuatro kilos de yeso Hoy el pueblo puede ya responder Con piedras en la calle no nos para el amanecer La música real como el destino y esos chicos no tienen criterio Se lo comen todo como se come en el medio Pero se escapan de una vida fácil con comodidades Yo duermo en el suelo atrapado con retales En las calles, en portales, en ciudades, en mi vida Saco otro disco y sigo en la partida Nadie más podrá jugar con mi rap, corto sus alas Mi música educó a los que hoy petan las alas Normalmente saco de mi mente la serpiente Esforzo con las piezas del tente Tú detente, si me hablas siempre hazlo de frente Tienen flow y rimas pero de actitud carente Te la sudo, me la sudas, así va el mundo Deberíamos de ir todos a una más profundo A veces no sé ya si vivir, que aporto nada Aborto en llamas, orgullo de ser MC Mañana en la mañana verás que ha vuelto a salir el sol Y ha muerto una noche más Y pierdo caños, pobre niño, prendo este aliño Me pego con quien sea aunque pueda perder los piños Porque si soy buena persona y sonrío Y trato de portarme bien, siempre me meten en líos Habría que volver antes a las normas de la calle Yo quiero personas, no redes sociales Que no, que me dejen en paz Yo soy feliz con lo que tengo Al final me voy a rayar y voy a dar palos Mi madre dice que escribo muy raro Que solo hago canciones inspiradas en lo malo Mamá yo escribo por el rap porque lo amo Por el fan de verdad que está a mi lado Y si dependo de estar saturando siempre el mercado Yo soy un pura sangre, me da igual currar en algo hermano El rap es poesía y conciencia Ya la batalla no se acaba, ya no es en su día la ciencia Hoy en día es difícil ser alguien Porque el talento se mide por seguidores en esas fuerzas The real hip hop The real hip hop The real hip hop The real, the real The real hip hop The real hip hop The real hip hop The real hip hop The real, the real The real hip hop The real hip hop